¿Qué tal? Aquí Rick Walker en un nuevo video de Survival al Extremo. Continuamos en la cacería de Endermans como en el anterior capítulo, que bueno, lo encontramos en un misero Enderman y mi vida fue un asco completo, pero ahora estoy decidido a que por fin podremos encontrar un Enderman y destrozarle todo, todo, absolutamente todo. Y bueno, lo que tengo pensado en este capítulo, esa fue la lluvia, lo que tengo pensado es hacer mi mesa de encantamientos, sí. Bueno, en la anterior cueva a la que fui, si mal no recuerdo, donde me partieron los malditos esqueletos, lo que pude recuperar fueron varios minerales que había recogido, ya sea diamante, oro, hierro, bueno, también encontré bloques de, ¿cómo se llama? Oxidiana, y eso es fundamental para poder craftear, crear una mesa de encantamientos. Tengo oxidiana, ¿verdad? Oxidiana, diamantes, ¿en qué más se hacía? No tengo idea tampoco, tengo que estar aquí, que no nos aparecen las opciones. Esto y un libro, un libro. Tengo esto y me aparece una mesa de encantamientos. Empezamos, empecemos. Ahora, para poder, para poder hacer nuestra, bueno, en principio vamos a iniciar por ahora, por ahora vamos a hacer una mesa de encantamientos simple, aquí, aquí en el centro, porque, bueno, tenemos que poner librerías, las librerías le dan más poder, si no me equivoco, a la mesa de encantamientos, para que los encantamientos que se hagan sean más poderosos. Pero por ahora, probemos con estas armas. Las opciones que nos dan es empuje 1, golpe 1, y perdición de los artrópodos. Yo diría golpe, golpe 1, muy bien, pico, eficiencia, intrompibilidad, intrompibilidad 1, eficiencia, eficiencia, intrompibilidad, intrompibilidad, vamos por, también, eficiencia, quiero una hacha nueva, una hacha nueva para poder encantarla, tenemos aquí, 1, 2, 3, palos, creo que ya tengo palos, y, perfecto, vamos a encantarla, ponemos el lápiz, la azulía, es sencillo, sé los encantamientos, perdición de los artrópodos, intrompibilidad, perdición de los artrópodos, vamos a encantar también nuestra, flecha, nuestro arco, tiene poder 1, y no prividad, poder, hay un encantamiento, que me gusta demasiado, porque es para la flecha, que es infinidad, que, tienes flechas infinitas, bueno, mientras tanto tengas una flecha, con tan solo una flecha, ya puedes lanzar infinitas flechas, y bueno, con esas armas, voy a ir por ahora, a explorar, y a cazar un enderman, mi escudo, y mi armamento, ya, bueno, mis, trajes, pechera, pantalones, y casco, y botas, aún están resistentes, aún no, están para romperse, así que, por ahora, vamos con lo que tenemos, muy bien, vamos a cazar, a un enderman, y vamos a ver, cómo nos va, muy bien, flechas, más flechas, sigamos avanzando, a ver qué encontramos, poniendo antorchas, porque, estoy muy ciego, en serio, no, tengo mucha visibilidad, muy bien, seguimos, aquí, en esta cacería, buscando, a un enderman, a ver qué sí tenemos suerte, esta noche, ya que la anterior, no fue, buena, de la patada, tenemos que ir, bajando, oh, bueno, la araña, muy bien, y vamos a ver, salvo, wow, vamos a ver, vamos a ver, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Muy bien, hasta aquí queda el capítulo de hoy. Bueno, pudimos encontrar solo a un Enderman, pero al menos fue nuestra primera cacería. Y bueno, estoy cansado de que los creepers me destrocen a cada rato. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, adiós.